El mundo de las flippies Es muy divertido Somos fruities dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruities buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Gaspacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruities sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruities frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos El Consejo del Pueblecito de los Fruitis recibe el encargo de llevar la antorcha olímpica a Grecia Nuestros amigos Kumba, Gazpacho, Mochilo y Pincho son los encargados de la Odisea Pero el enemigo está al acecho Señor Fresón, por favor ¿Qué sucede? ¿Nos ataca a los vegetarianos? No, traigo un mensaje urgente para el señor Fresón A ver... Oh no, se ha desmayado ¿Qué es lo que pone en ese mensaje? Amigos, nos acaban de elegir como portadores de la antorcha olímpica en los próximos juegos ¡Oh, qué gran honor! ¿Y quién de nosotros la llevará? Nuestro mejor deportista, desde luego ¿Y quién es? El que primero consiga cruzar nuestra isla ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ah! ¡Arriba, Mochilo! ¿Dónde vas, Pincho? Por ahí no es la carrera, amigo Este Pincho ya empieza a despistarse Voy a utilizar mi dote de mando para que no se pierda ¡Media vuelta! ¡Paso ligero! Estamos ya en el desierto, amigos Pero, Pincho, ¿no ves que esto está lleno de charca y en lo desierto lo único que hay es mucha arena? Pues aquí también la hay Sí, pero esta está mojada y la del desierto está seca Bueno, pues la ponemos a secar al sol y hacemos un desierto ¡Ay! Pero qué listo que es este Pincho Vayamos con cuidado, este lugar parece peligroso No os preocupéis Menudo olfato tengo yo para descubrir lo peligro ¡Gazpacho! Cuidado con esa charca ¡Tranquilo! Fijarosos como el asalto ¡Es una trampa! ¡Sí! ¡Otro tonto que ha caído! ¡Yo ganaré la carrera! ¡Agárrate fuerte! Bueno, ya está verificada la inspección ¿De qué inspección hablas? ¡Cuál aquello de la trampa! No irás a creer que me he caído en ese agujero como si fueran incautos No es lo que piensas Solo he bajado para saber lo hondo que era Mira, mochilo, ahí viene mi víctima ¡Hola, pera! ¿Cómo piensas pasar esta charca? Pues, no, no sé Pero sí es muy fácil Coge esta liana, te lanza y la cruza ¡Gracias, Gazpacho! Volveré a intentarlo ¡Qué salto tan bonito, Gazpacho! ¿Cómo va la inspección del hoyo? Perfecta, tal como yo pensaba La trampa hace dos metros de hondo y uno de ancho ¡Harto! ¡Aquí hay dos caminos! ¿Cuál de ellos será el correcto? Mi brújula indica el de la izquierda Pues mi intuición dice que el de la derecha Tu intuición me está haciendo perder la paciencia Vosotros a hacer caso al experto y seguidme ¡Yep-la! ¿Quién ha puesto esta mardita charca en mi camino, eh? ¡Ah, ah, 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 ¡Qué justillo me ha ido! ¡Ah! ¡Caeré lastito! ¿Sabéis? Siempre he dicho que no hay como un buen baño para reponer fuerza. Que yo os conduciré a la victoria. Confiad en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Harto todo el mundo! ¡Que nadie se mueva! ¡Alguien ha cortado las cuerdas! ¡Qué inteligente! ¡Ya me había dado cuenta! ¡Ya hemos llegado a la meta! ¡Pero qué va a llegar! ¡No ve que nos han cortado el camino! ¡Uy! ¿Dónde está el corte? ¡No tiene importancia! ¡Lo arreglo yo en un santiamén! ¡Toma, amigo gazpacho! ¡Con esto podrás cruzar! ¡Cruza tú primero y yo te orientaré! ¡Ahí va! ¡Qué juego tan bonito! ¡Yujú! 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 Parece fácil. Allá voy. ¡Qué harto está esto! ¡Madre mía! ¡Qué harto! ¡Voy a repetir! ¡Oh no! ¡Ya debo estar llegando! ¡Oh! ¡Uú! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Toma, para, para, para! ¡Para! ¡Pasio que viene pincho! ¡Oh, qué bien! ¡Ahora volamos! ¡Ay, qué torpazo! ¡No os mováis! ¡Ahora os subiré! ¡No pensamos hacerlo! ¡Gracioso, ¿no? ¡Ya falta poco! ¡Poco, dices! ¡Tendrá mala idea! ¡Aparta, pincho! ¡Bonito juego! ¡Ahora voy yo! ¡Caramba! Nunca pensé que se pudiesen jugar a tantas cosas con una cuerda. ¡Cómo pincha! ¡Tranquilos, tranquilos, amigos! ¡Que os subo! ¡Bravo! ¡Casi lo hemos conseguido! ¡Menos mal! ¡Vaya miedo he pasado! ¿Cómo? ¡Miedo! ¿Tú no tienes miedo? Pues, no sé. Espera, miraré en los bolsillos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero qué ha hecho, saborío? ¿Buscaba miedo? ¡Pero qué mal no trae un batacazo! ¡Qué justo, ¿no? ¡Pero estáis a salvo! ¡No me lo recuerde! ¡No me lo recuerde! ¡Estoy hecho un zumo! ¡Pero sí ha sido muy divertido! ¡Volvemos a empezar! ¡Empezar! ¡Empezar, dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué malaje! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me he vuelto a llenar de pincho! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Ahí está el malasombra del cardo! ¡Je! Pincho, va a ver tú que hartón del reino vamos a dar a Costa de Semenda. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je! ¡Viva el ganador! ¡Viva el ganador! ¡Oh, es que he ganado la prueba! ¡Pues claro! ¡Ponte ahí que te voy a hacer una foto! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¿Qué os hace tanta gracia? ¡El cardo, que está clavado en un bellotero! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Bueno, amigos, allí está la meta. El que de nosotros llegue primero ganará la prueba. Contaré hasta tres, entonces correremos y que ganes mejor. Que soy yo, claro. ¿Preparado? Uno, dos y tres. ¡Yu-hu! ¡Vuelve aquí, tramposo! ¡Viva el ganador, pincho! ¡Mira, le ayuda a no perderse! ¿Y cómo me lo paga? Quitándomelo no y la gloria. Bueno, él también te ha dado algo. ¿A mí? ¿O qué? Pues, estos pinchos están bonitos. ¡No me lo recuerde, Mochilo, que me enciendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, pincho! ¡Adiós, amor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué carrera, pincho! ¡Muy bien! ¡Has ganado, pincho! Y ahora, hacia Olimpia. ¡Eso es, Olimpia! ¡Muy bien, Olimpia! ¡Pincho, Olimpia es por allí! ¡No, no, no, no! ¡Por allí! Creo que será mejor que lo acompañéis, muchachos. Sí, porque si no, Pincho jamás saldrá de nuestro pueblo. Pincho, te equivocas. ¡Pincho, ese no es el camino! Amigos, ha llegado el día en que nuestro querido Pincho partirá con la antorcha hacia Olimpia para honor de los fruiti. ¡Muy bien! ¡Bravo, Pincho! ¡Bravo! ¡Es el mejor! ¡Ánimo, Pincho! ¡Eres un héroe! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Ánimo! ¡Ánimo, muchachos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Empezamos bien! ¡Arriba! Tranquilo, Pincho. Cuidado de él y de la antorcha. No se preocupe, todo saldrá bien. Esperemos que así sea. ¡Buen viaje y suerte! Amigos, el Capitán Gaspacho comunica a la tripulación que estando yo armando de la nave, esto va a ser un paseo y llegaremos sano y salvo a nuestro destino. ¿La embarcación es segura? Pues claro, la he construido yo solito. No se unirá. ¿Pero qué dices, Pincho? Unirse es fuerte como una roca, no te preocupes. ¿Qué haces, Pincho? No pasa nada, creí que era uno de mis Pinchos. Pincho, ¿quieres estarte quietasito y no tocar nada? Ve más deprisa o no llegaremos nunca. Tranquilo, que ahora pongo la directa. ¿Qué le pasa al motor? ¿No funciona? Lo que pasa es que está un poco frío. Es posible que le falte combustible. ¿Combustible? ¡No! ¡Eso es gasolina concentrada! ¿El timón dónde se ha metido? Se ha caído al agua. ¿Cómo se va a caer si estaba bien clavado? Espera, creí que era otro Pincho y... ¡Este Pincho me va a desmontar la embarcación! ¡Para el motor, gaspacho! ¡El freno tampoco está! Pincho lo ha quedado al mar. ¿Por qué lo ha hecho, Pincho? Che cayó al quitarle un clavo. ¡Carota! Yo no puedo quitarle sus clavos y él me quita los pinchos. Mochila lo está arreglando. Todo está solucionado. Solo falta el timón. Si dejáis de jugar, podremos continuar el viaje. Yo solo pongo disciplina. ¡Marinero a sus puestos! ¡A toda máquina! ¡Marinero a sus puestos! ¡Vámonos! ¡Armenero a sus puestos! ¡Para la puerta de是不是! ¡Muy bien! ¡UN, ¡400! Ya es mía. Hasta nunca, amigos. Pincho, ¿qué te pasa que estás tan triste? El pirata alcalchofo me ha robado la antorcha. ¿Qué? ¿Será sinvergüenza? ¡Vamos, traje él! No te preocupes. La recuperaremos. Pronto será nuestro y le daremos un buen susto. ¡Oh! 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 Largaos y no intentéis seguirme otra vez. ¿Y ahora qué hacemos? Con el globo lo conseguiremos Qué bien, podré recuperar mi antorcha Malaje me ha dejado clavados todos los pinchos No hay derecho, primero me quitan la antorcha y ahora los pinchos Eh, mirad, la luz de mi antorcha Quieto, que te veo venir No gritéis tanto que nos oirán Bajad rápido y en silencio Ahora veréis No debíais hacerlo Esto ha pasado por la mala sombra de Pincho Devuélveme mi antorcha, maldito Nunca devuelvo nada, soy un pirata ¿Para qué quieres la antorcha olímpica? Para ver de noche, estoy harto de chocar contra los arrecifes Chocas porque no sabes conducir ese barco pirata Necesito la antorcha para orientarme Si es por eso te puedo prestar mi linterna No la quiero Me gusta la antorcha, le da un aire deportivo al barco Aquí os dejo y ya pensaré más tarde qué hago con vosotros Tenemos que salir de aquí, mañana nos esperan en Grecia Sin mi mochila no hay nada que hacer Eh, se me ocurre una idea No la digas, Pincho, seguro que es una tontería ¿Qué idea? ¿Verdad que sé quitar clavos? Eso seguro, si no que se lo pregunten a mi barca Pues bien, aquí puedo hacer lo mismo Quitar unos clavos de la madera y hacer un agujero Por el que podremos salir Exacto Has tenido una idea genial, ¿te encuentras bien? Venga, Pincho, empieza ya Ese lado no es, Pincho Te digo que no es el lado bueno Déjalo, no le pongas nervioso Es que si no lo dirijo capaz de hundir el barco No sabía La reja se ha abierto, mirad Menos mal Bienvenidos Sal de ahí que esto pronto será un submarino No es posible que se hunda mi barco ¿Qué dices? En la mano de Pincho todo se hunde Cuánto me da ¿Qué dices? ¡Es un torrón, chileo! ¡Hola! ¡Gualda! Querida antorcha ¡Ayúdame a salvar mi barco! Toma Vete sacando el agua ¿Crees que conseguirá salvar su barco? Imposible Cuando Pincho destroza algo lo hace a conciencia Lo sé por experiencia ¿Me llamabas? ¿Eh? ¡Ah! Sube el palcho, no hagas tonterías Ni lo piense Aquí estoy mucho más seguro ¡Tierra a la vista! Estamos en Grecia Lo conseguimos Trajimos la antorcha La historia te recordará como el primer fruiti Que llevó la antorcha olímpica después de hundir dos barcos Tom Reco, sí señor Tom Reco Pincho, qué grande eres Me gusta del bosque Las flores ver crecer Los árboles fuertes Que he visto nacer Qué lindo es el bosque Al amanecer Y en tus rígates